Ante el pedido que hizo la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, al gobierno nacional para el cambio de porcentaje en la inmunidad de rebaño, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, contestó a la mandataria afirmando que el país tiene bajo control el tema. Tras la confirmación de la circulación de la variante Delta en Bogotá, la alcaldesa mayor Claudia López habría solicitado al gobierno nacional tomar medidas frente al porcentaje de inmunidad de rebaño, ante el riesgo de que en un mes y medio esta cepa pueda ser la que predomine en la capital del país. Tenemos que elevar la meta de inmunidad de rebaño del 70% de la población al 90% de la población. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy. Eso implica que el gobierno nacional tiene que comprar vacunas adicionales para asegurar que ya no el 70%, sino el 90% de la población de Bogotá y de Colombia quede vacunada este mismo año. Desde el Ministerio de Salud afirman que el aumento del porcentaje y la inmunidad de rebaño en Colombia es una realidad. Desde junio el Ministerio de Salud ha actualizado posición sobre umbral de humanidad de rebaño con nuevas evidencias científicas. Las variantes cambiaron el juego. La estrategia no es un porcentaje, sino la reducción de mortalidad y severidad de la enfermedad en grupos de riesgo. Para los expertos, el gobierno debe tomar medidas más contundentes, como la ampliación del Plan Nacional de Vacunación y sensibilización en torno a la vacuna. Para quienes no se han inmunizado, también accedan al biológico. Y Colombia, con la nueva variante Delta, está lejos del logro de la inmunidad de rebaño. Todavía se requiere mucha más vacunación masiva, mucho trabajo pedagógico, asunto que a nuestro juicio no se está haciendo de manera suficiente. Desde las autoridades sanitarias continúan haciendo un llamado a la población mayor de 50 años que no ha recibido la vacuna, ante el riesgo de contagio que corren con la variante Delta. ¡Gracias! ¡Gracias!